¡Que se vaya la policía! ¡Déjame que tenemos voz! ¡Esa es la humanidad, señor presidente! Fueron los protagonistas de la noticia. ¡Que se vaya la policía! ¡Que se vaya la policía! ¡Que se vaya la policía! Presentadores y periodistas se convirtieron en rehenes de un grupo terrorista que irrumpió en las instalaciones de TC Televisión Ecuador que exigía transmitir el terror al aire en todo momento. ¡Que se vaya la policía! ¡Que se vaya la policía! ¡Que se vaya la policía! ¡Déjame que tenemos voz aquí! ¡Déjame, déjame, déjame! Apuntándolos con armas de fuego de largo alcance y con material explosivo es que sometían a todos estos hombres de prensa. Fueron varios minutos de terror para el pueblo ecuatoriano y el mundo entero. Hechos sin precedentes jamás antes vistos en la televisión ecuatoriana. Llegaron a creer que eran los últimos momentos que pasaban en vida. ¡Que se vaya la policía! ¡Que se vaya la policía! ¡Que se vaya la policía! ¡Por favor, señor presidente! ¡Que se vaya la policía, por favor! ¡Que se vaya la policía! ¡Que se vaya la policía, señor presidente! ¡Que se vaya la policía, por favor! Son momentos de pánico y terror en la zona de Guayaquil. A pesar de que las agrupaciones criminales han rebasado a las autoridades, las fuerzas policiales llegaron hasta el canal de televisión y han podido capturar a al menos 13 implicados en este feroz ataque. Las imágenes de impacto, lo que está ocurriendo en Ecuador realmente sorprende al mundo entero. Augusto, tenemos que iniciar esta edición central con la preocupación de lo que ocurre en un país vecino. Así es, y es un país vecino que refleja muchos de los síntomas que aquí en el Perú también padecemos. Es como mirarnos al espejo. Pero tenemos más sobre esta sorprendente e impactante crónica de la toma de una estación de TV en Ecuador. Así resultó finalmente, gracias a la intervención oportuna de la policía, la retoma y la liberación de los rehenes de TC Televisión Ecuador. Las armas son de idiomas, las armas son de idiomas, las armas son de idiomas. ¡Quieto! 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 Momentos de tensión, Maricel, se vivieron en ese momento. Como vimos, incluso uno de los conductores tenía una dinamita en el bolsillo. Ahí vemos a las fuerzas del orden intentando recuperar el control de la estación de televisión luego de ver imágenes realmente estremecedoras. Lo indignante aquí también, Augusto, es la forma en la que estos sujetos ingresan encapuchados, arma en mano, completamente amenazando y además burlándose de cualquier clase de seguridad. La policía, por suerte, liberó a estas personas secuestradas, a periodistas, a gente que solamente estaba cumpliendo con su trabajo. Si ya se llega a ingresar a este punto, a un canal de televisión y secuestran a todos los trabajadores, se apoderan de toda una entidad privada, la verdad es que era evidente la situación, se estaba desbordando porque además otras cosas no ocurrían en simultáneo en otros lugares. Pero si esto estaba siendo transmitido en vivo y estos hombres lo que hacían era burlarse, hasta mandaban saludos a la cámara, la verdad, un descontrol total. Gracias a Dios, este episodio terminó siendo controlado por las fuerzas del orden. Pero en las cárceles no ha sido el caso. Hemos visto imágenes de terror, de cómo se ha asesinado a la Guardia Penitenciaria. Ahí lo vemos, estos definidos como terroristas por el propio gobierno de Ecuador han asesinado a sangre fría a los guías penitenciarios secuestrados dentro de las cárceles. No podemos transmitir el video completo por la sensibilidad de nuestros televidentes. Pero podemos escuchar, sí, lo que ocurría en ese instante para que se den una idea de la gravedad de esta situación. Maldito hijo de mierda, vamos a comenzar a matar a policías, guías, funcionarios, dentro y fuera de las cárceles, y con video y todo, civiles y todo. ¡Y todo, maldito hijo de mierda! vemos como de una manera cruel ahorcan a otro guardia de prisión en Ecuador luego de amenazar al presidente. Realmente imágenes aterradoras. Este joven guardia es colgado y luego los otros agentes piden esto. Señor presidente, todos nosotros somos seres humanos que necesitamos solamente que usted tenga la amabilidad de escuchar a estas personas que solamente quieren hablar con su persona. No permita que esto siga así. Ya no permite esta matanza con nosotros. Nosotros no tenemos culpa de sus malas decisiones, señor presidente, aliendo oa. Presidente... Qué indignante realmente ver minimizada así a una autoridad penitenciaria en cualquier parte del país. Lo que debería ser imponer un principio de autoridad y se hizo todo lo contrario. Vean ustedes estas imágenes en una universidad porque también irrumpieron en estos lugares. ¿Qué es lo que está ocurriendo? La delincuencia está tratando de tomar todo, todo en el país. ¿Por qué no están de acuerdo con las restricciones carcelarias que se estaban dando para los delincuentes? El traslado de este conocido FITO, líder de una de las organizaciones criminales más avesadas en Ecuador, iba a ser trasladado a una cárcel de máxima seguridad. Terminan interviniendo este convoy que lo trasladaba y liberando a este delincuente, que es uno de los más peligrosos y sanguinarios en Ecuador. Y luego esta es la respuesta, supuestamente una rebelión de la delincuencia contra lo que el gobierno quería ejecutar para tener medidas más drásticas, sanciones carcelarias más extremas. Pero la verdad es que no se realizó de la manera adecuada y terminó en esta tragedia para muchas personas. Esta es una escuela que también sufrió un ataque de parte de estos narcoterroristas que se han revelado en varias ciudades importantes como Guayaquil. Han abierto fuego a jóvenes que usan estos uniformes blancos que son característicos de las escuelas públicas en Ecuador. Vean ustedes cómo estos niños aterrados salen corriendo. Los padres han ido desesperados a tratar de buscar a sus hijos. No tenemos confirmación de muertes todavía, pero sí ha habido algunas versiones de que habrían asesinado niños. Esto sería muy grave. Sí hubo el registro de una alumna herida que fue trasladada, ensangrentada a un centro de salud. Vean ustedes, ahí al lado del cuerpo parece que tiene algún tipo de herida grave. Y luego ella es llevada de urgencia a una clínica. Son menores de entre 12 y 15 años. Esta imagen en la que ella es trasladada corriendo en brazos, no sabemos si se trata de la misma pequeña que luego de repente se desvanece, pero parece que son diferentes menores que resultaron heridas y que termina una de ellas, sí, con el brazo ensangrentado, seguramente baja del vehículo porque se da cuenta que más rápido es llegar corriendo, caminando para cruzar esa verma central. Pero lo cierto es que ya llegar a estos extremos en que incluso menores de edad se convierten en víctimas de los delincuentes ya se ha calificado como actos terroristas en Ecuador. Este es el centro histórico de Quito, la capital, nada menos de ustedes este tiroteo. La policía no se da abasto y hay que mencionar a Augusto que Rafael Correa lo que ha mencionado al presidente Novoa es que tiene su total respaldo y que cualquier diferencia la conversarán un día después de la victoria, pero no en este momento, en el que todos tienen que cerrar filas literalmente y estar unidos para enfrentar a estos delincuentes que lo que quieren es asustar a toda la ciudadanía, convertir a Ecuador en un país de terror y que terminen cediendo ante sus amenazas y eso no se puede permitir. Este es también hechos de violencia registrados en el metro. Vemos a los ciudadanos desesperados, desorientados, obviamente todos aterrados. Hemos visto armamento de grueso calibre siendo utilizado por estos maleantes a quienes ya el gobierno de Daniel Novoa ha anunciado van a ser apresados y castigados con todo el peso de la ley. Bueno, pero no solamente es esto, también en las calles, en cualquier lugar, pasaba un delincuente y decidía quemar los vehículos que estaban estacionados. La verdad es que esto ha sido terrible porque una persona resultó herida con graves quemaduras porque estaba al interior de una de estas unidades. Pero lo que estamos viendo es que la delincuencia, ya no importa si está organizada o no con una banda criminal de por medio o no, simplemente aquel que considera que es un delincuente y que podría ir a prisión y no quiere estar bajo esas medidas carcelarias, está saliendo a las calles o que tiene un familiar en la cárcel, está haciendo esto y está tratando de generar el caos, el terror, para que se retrocedan en estas medidas a las que el gobierno, por supuesto, no puede ceder, no puede permitir. Bueno, es en realidad una situación de crisis muy grande. Ecuador es un país muy complejo. Aquí se ha intentado hacer algo parecido a lo que hizo Nayib Bukele en El Salvador. Pero vean ustedes lo que es posible que suceda si esto no se controla de una manera minuciosa. El narcoterrorismo en Ecuador es muy fuerte, son delincuentes avesados y el territorio obviamente es mucho más complejo. Ecuador es un país mucho más grande que El Salvador, tiene otro tipo de realidades y la verdad que la situación se ha desbordado. Ya el gobierno de Novoa está recuperando el control, pero vemos que estos acontecimientos han remecido a nuestro vecino país del norte. Ya mencionabas, Maricel, la fuga de alias Fito, José Adolfo Macías Vilmar, él es el cabecilla de los choneros, una de estas bandas que han sido declaradas ya como terroristas urbanos y que van a ser apresados y castigados con todo el peso de la ley. En el siguiente informe les contamos más detalles de qué es lo que hay detrás de esta crisis en Ecuador. Es una guerra sin cuartel entre estas desatadas bandas criminales y las fuerzas militares y policiales del Ecuador. Son las horas más complicadas para el pueblo ecuatoriano. Lo que comenzó con motines, secuestros y asaltos se ha convertido en un caos total. Son crudas y crueles imágenes en las que estos terroristas acaban con la vida de los guías penitenciarios en Guayaquil. Por la tarde, el presidente Daniel Novoa declaró conflicto armado interno en el territorio ecuatoriano, identificando como agrupaciones terroristas a al menos 15 organizaciones criminales, tales como águilas killer, caballeros oscuros, comicheros, choneros, entre otras. Se ven también una serie de hechos alrededor del país, en el que, por ejemplo, también se han reportado incidentes de saqueos. Saqueos, llámese a la, digamos, a la intromisión, a la intromisión de personas a locales comerciales para extraer y robar sus productos. Padres de familia que ante la desesperación retiraron de las universidades a sus hijos. Son momentos de mucha tensión en diferentes puntos del Ecuador y se teme que estos grupos criminales crucen las fronteras. Es por ello que se han activado todos los puestos de control de las Fuerzas Armadas en la región de Tumbes. ¿Qué está ocurriendo a esta hora? A todo gusto mencionabas cierta tranquilidad en cuanto, por ejemplo, al regreso al canal, al regreso de la policía hacia el canal, la captura de estos delincuentes. Pero ¿qué está ocurriendo en otras zonas, en Quito, en Guayaquil? Todo eso lo conversamos con Néstor Espinosa, periodista ecuatoriano, ¿con quién tomamos contacto? Néstor, buenas noches. Bueno, buenas noches. Lamentablemente en medio de una situación de terror para los ecuatorianos y que sentimos aquí también en nuestro país. O sea, la verdad es que sí es complicado dar una explicación rápida. Sin embargo, sí, hay pánico en este momento, hay un pánico generalizado. Creo que en todo el país, incluso en los pueblos más pequeños y a veces aislados. Y la verdad que son hechos que uno puede tomar como bien se mencionó al inicio, o en la toma de un penal, como aislado. Pero ya viendo esta situación, ¿cómo la podemos definir? Mira, tal vez mi opinión sea muy contraria a lo que ustedes están esperando y probablemente es una opinión bastante descabellada. Pero para mí particularmente, como periodista viejo, se me hace bastante difícil creer en todo lo que está sucediendo. Yo he visto ahora que ustedes han hecho una recopilación de vídeos de todo lo que se ha mostrado acá en las redes sociales y en algunos canales de televisión. Pero, como te decía, como periodista viejo, se me hace bastante difícil creer en absolutamente todo. Si tú te das cuenta, en el vídeo en donde toman prisioneros a unos guías penitenciarios en la cárcel del Inca en Quito, todos los presos tienen cuchillos nuevos. O sea, y si tú ves el vídeo, si tú miras todo el vídeo detenidamente, si tú haces un zoom a cada una de las escenas de la toma del canal de televisión, TC Televisión, te das cuenta que hay bastantes inconsistencias también. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Quién lo está orquestando? ¿De dónde viene? Según tu criterio. Es que ese es el problema. O sea, aquí hay grupos de poder político. O sea, a ver, separemos. Hay grupos criminales de la calle, por supuesto, narcoterroristas, narcocriminales o como sea que les llamemos. Los hay, ¿no? Pero también hay grupos de poder que tienen y quieren el control absoluto de todo. Entonces, es muy difícil. ¿Cómo infiltrados en medio de estas manifestaciones de violencia? Absolutamente. ¿O que se haya creado esto para dar...? Por eso te digo que probablemente mi opinión sea descabellada. No, Néstor, pero a ver si te seguimos. ¿Tú crees que esto puede haberse organizado para darle una justificación al gobierno de Novoa para dar un golpe más severo y poder controlar así la delincuencia? Podría ser. O sea, podría ser. Yo no lo descarto. Lo que pasa es que yo no creo absolutamente todo lo que te dicen. Porque no todo lo que te dicen... Eres de los nuestros, entonces. Entonces, por ejemplo, yo quiero que ustedes analicen, por ejemplo, entra la policía a TC Televisión y sin despeinarse, somete a todos esos muchachos que probablemente todos son menores de 20 años. No estoy diciendo que no sean criminales porque no lo sé si son o no lo son. Pero sí genera muchísimas dudas, por lo menos entre la gente que pensamos un poquito más allá de nuestras narices. Pero hay hecho que no se pueden poner en tela de juicio como el asesinato de este guardia de la cárcel, ¿verdad? Pues tampoco lo han confirmado, ese es el problema. Por ejemplo, lo que yo te puedo confirmar es que hay un guardia de seguridad asesinado hoy, sí, en todo este caos que sucedió aquí en Guayaquil, ¿verdad? De hecho, hay un guardia asesinado en un centro comercial al que yo voy casi todos los días. Hoy estaba yendo hacia allá y decidí regresarme por alguna cosa de la vida que tenía que recoger a mi hija del colegio y no lo hice. Entonces, esos eventos son reales. O sea, no digo que sean falsos o falseados, no, no, no lo son, son reales. Quemaron carros dentro de ese centro comercial y dispararon a un muchacho guardia de seguridad del parqueadero del centro comercial. Eso es real. O sea, es real también que en otros sectores, por ejemplo, que en una calle Portete, que es muy, 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 muy popular, por decir, como la zona de ustedes de comercio, de mucho comercio en Lima, en una calle que se llama Portete, donde un muchacho intentaba asaltar a un camión de la Coca-Cola. También son cosas reales. Por supuesto que ahí se infiltran el delincuente común y corriente y que quiere sacar partido del caos. Pero sí, o sea, si es bien complicado, Ecuador tiene una media de 45 asesinatos. Sí, es impresionante. Por cada 100 mil habitantes y es el país más violento de Latinoamérica y esto se ha producido en menos de seis años. Bueno, Néstor, hemos escuchado claramente tu posición. Creo que ha quedado marcada, como bien señala, seguramente no compartida por muchos otros. Así que, bueno, vamos a esperar también que se menciona desde el propio Ecuador. Porque si lo que dice Néstor es que no hay confirmación por parte del gobierno, ¿qué se está esperando para dar esa confirmación? Bueno, todavía no se ha llegado al fondo de toda la investigación en torno a estos videos que hemos visto, es cierto, pero son situaciones que hay que obviamente transmitir porque son acontecimientos que efectivamente se están llevando a cabo, pero hay que también obviamente tener una perspectiva clara sobre las cosas y contrastar toda la información que sale, obviamente, y en eso estamos de acuerdo con nuestro colega ecuatoriano. Lo que sí es confirmado es lo que ocurrió con este delincuente denominado Fito. Él iba a ser trasladado a una cárcel de máxima seguridad y, por supuesto, delincuentes, que son sus cómplices, intervinieron, ese convoy policial que lo estaba trasladando, y lograron su liberación. ¿Quién es este sujeto? ¿Por qué tiene tanto poder en Ecuador? ¿Qué ha hecho para tener un historial delictivo que lo ha llevado a ser uno de los peores criminales en ese país? Todo eso lo vemos en la siguiente nota. No es un actor internacional ni una estrella de la música, es nada menos que el peligroso delincuente alias Fito. Así es, aunque cueste creerlo, este es el temido líder de la peligrosa banda Los Choneros que recientemente habría fugado de un penal en Ecuador. Yo, José Adolfo Macías Villamar, me conocen como Fito. No, no es el alias. La fuga de este temido delincuente ha puesto en alerta no solo al gobierno ecuatoriano, sino a los gobiernos de los países fronterizos. José Adolfo Macías, más conocido como Fito, permanecía recluido en la cárcel de máxima seguridad desde 2011 por liderar una organización criminal dedicada al narcotráfico y asesinatos sangrientos y que tenía nexos con carteles mexicanos. El líder de la principal banda criminal del país norteño iba a ser trasladado desde la cárcel regional de Guayaquil a La Roca, sin embargo, el capo nunca fue encontrado en su celda. Por el momento, se desconoce su paradero y las autoridades ecuatorianas creen que ya ha salido del país, esto debido a que en 2013, cuando escapó por primera vez, fue capturado tres meses después en el interior de Ecuador. Lo que más ha llamado la atención sobre este sujeto es que desde la cárcel no solo dedicaba su tiempo a controlar las operaciones criminales más sangrientas en el país, sino que se graduó como abogado y obtuvo un diplomado de derecho penal. Además, desde aquí protagonizó el videoclip del Corrido del León, interpretado por su hija, Cuit Michel. La fuga de este criminal representa un gran desafío para las autoridades ecuatorianas, sobre todo ahora que el país se enfrenta a una ola de violencia brutal que conmociona al mundo. La directora del penal de donde estaba siendo trasladado este peligroso delincuente, alias Fito, ha desaparecido con toda su familia. Seguramente le han amenazado también y le han hecho alguna oferta que no ha podido rechazar, porque allí ha habido definitivamente algún tipo de condicionamiento, de coima o de presión para que este peligroso sujeto salga libre antes de su traslado a una cárcel de máxima seguridad. Bueno, y es por eso que nosotros tenemos que estar atentos también a la información que pueda salir de manera oficial desde el gobierno de Ecuador y también desde el nuestro, porque si es cierto, hay apoyo y respaldo a las decisiones que se vayan a tomar para enfrentar situaciones que ya están siendo calificadas como de terrorismo. En Ecuador también hay que ver, sobre todo el tema de las fronteras, Augusto, de lo que podría ocurrir si realmente no se coloca una máxima seguridad en la frontera con Ecuador. E imaginamos que eso es lo que también se está revisando en estos momentos en la presidencia del Consejo de Ministros. Vamos en vivo con Kenneth Vargas, él ya se encuentra ahí, hay algunas declaraciones precisamente del PCM, Alberto Otaro, al respecto de reforzar las fronteras en el norte del país. Es difícil, ¿no? Porque es una coladera la frontera en el norte, pero algún anuncio ha hecho. Kenneth, con lo último, adelante. Así de, buenas noches, compañeros. Efectivamente, una coyuntura en la que las fronteras son una coladera, lo hemos visto en el hito número uno de la Concordia, también se ve con el tráfico de varias organizaciones, el contrabando, varias organizaciones y varios ilícitos, ¿no? En el norte, en el puente internacional y alrededor. Es una coladera. En esta coyuntura, además, el premier Alberto Otaro ha dado algunos anuncios. Vamos a ver que dos ministros van a viajar a tumbes en las próximas horas y desde ahí van a establecer una base de operaciones preocupante para la región porque el poder de FITO, según varios informes de la DEA, se basa precisamente en los nexos con carteles como el de Sinaloa de México y Ecuador. Podría ser un punto estratégico en la región para el paso de la droga. Ese podría ser el tema de fondo. Vamos a escuchar qué ha dicho el premier respecto a la declaración de emergencia en la frontera, que es una coladera. Escuchamos otra. Para poder escuchar al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otaro. Hola, pero entendemos entonces que sí se van a tomar medidas, que sí se van a tomar acciones. ¿Un poco nos puedes resumir lo mencionado por él? Sí, vamos a tratar de arreglar el baita acá, pero cuéntanos, por favor. El ministro de Defensa y el ministro del Interior están viajando en las próximas horas a tumbes. Lo vamos a ver en la zona de frontera con el Ecuador, donde la situación siempre es complicada. Hemos visto que el contrabando energético de la gasolina, varios productos, pasan por doquier, como ocurre en otros puntos del país. Vamos a ver el tema del puente internacional de Guaquillas, que cómo se va a mover el tema diplomático. Además, los ministros van a informar que un contingente, por ejemplo, de la DINOES, especializado de la policía, va a rodear todos los puntos de la frontera. Le preguntamos a Otaro, al compañero, cuántos efectivos iban a estar en tumbes. Bueno, él dijo que el ministro de Defensa y el Interior en el ejército de la policía van a estar en tumbes. Vamos a escuchar. La que está pasando nuestro... Vamos a escucharlo, de Ecuador, a quien expresamos como gobierno nuestra plena solidaridad y apoyo institucional. La presidenta convocó a los ministros de Relaciones Exteriores, de Defensa, del Interior, de Justicia y al jefe del INPE para intercambiar opiniones, información y apreciaciones sobre la situación en nuestro vecino país, que evidentemente guardan relación con el Perú, tenemos una frontera con Ecuador. Y el primer mensaje es que queremos hacer un llamado a la calma, a la tranquilidad, a nuestros fondos nacionales, tanto a los que están en Ecuador como a los que están especialmente en otras fronteras. Se han tomado algunas decisiones que se van a implementar inmediatamente. La primera de ellas es que la presidenta ha dispuesto el viaje inmediato de los ministros de Defensa y del Interior a Tumbes, para que en el terreno coordinen acciones de resguardo de nuestras fronteras en los puestos y pasos fronterizos. En segundo lugar, se va a declarar en emergencia toda la frontera norte del país, porque les recuerdo que en el mes de noviembre se emitió un estado de emergencia que ya está vigente y que cubre tanto a Tumbes como a Piura. Pero vamos a declarar la emergencia en los demás departamentos fronterizos que son Amazonas, Cajamarca y Loreto. En tercer lugar, se ha dispuesto la movilización de un contingente de policías que ayuden a la policía que actualmente está apostada en nuestra frontera con Ecuador para que haga un control más intenso del tránsito de las personas y de la migración de los migrantes que ingresan a nuestro país. Mañana, lo repito, los propios ministros van a tomar acciones directas para resguardar toda nuestra frontera y poner a buen recaudo a nuestra ciudadanía. Adicionalmente, el canciller, el señor ministro de Relaciones Exteriores, ha tenido una comunicación con la Cancillería ecuatoriana, le ha transmitido la solidaridad y el apoyo del gobierno de pueblos peruanos y han intercambiado, por supuesto, información relevante para estos casos. Esas son las decisiones que ha tomado el gobierno esta noche. ¿Solo policías, ejército, también va a salir? ¿La frontera va a estar custodiada por militares? Cuando se aclara el estado de emergencia, se dispone que las fuerzas armadas acudan en apoyo a la Policía Nacional y, por supuesto, sí se van a transitar, van a ver los objetivos del ejército. Estamos analizando los números. Tenemos, digamos, una serie de... Coordinando. Los ministros allá en el terreno van a coordinar la parte operativa, pero queremos darle la seguridad de que la decisión que ha tomado la presidenta Boluarte es de darle, ¿no es cierto?, la tranquilidad y la calma, especialmente a la población de Tumbes y de Piura, que ha estado un poco alarmada por estos hechos. Pero también hemos tomado nota de que se ha tranquilizado un poco la situación en Ecuador, lo que nos corresponde a nosotros como autoridades de Perú es velar por los intereses y la seguridad de nuestro país. ¿Se ha comunicado con la presidenta de Ecuador? Los delincuentes de Ecuador tenían globos de las fuerzas armadas del Perú. Se está investigando y para eso también va a ir personal de inteligencia a nuestra frontera. ¿La presidenta Boluarte se ha comunicado con el presidente de Ecuador? Seguramente en algún momento lo va a hacer, pero la cancillería de manera oficial ya está en comunicación constante con sus padres de Ecuador. Muchas gracias, muy buena noche. Bien, entonces, Julina... Muy bien. Kenneth, una situación complicada, es cierto, pero bueno, lo que tenemos que esperar es ver en concreto, ¿no?, las acciones que se mencionan se van a tomar. Bueno, estamos pendientes de más información desde donde te encuentras, que donde sabemos que hay ministros de Estado en este momento reunidos para atender esta urgencia. Vamos de inmediato con Jonathan Villegas, nuestro corresponsal en Tumbes. Jonathan. Jonathan, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Maricel? Y Augusto, estamos en este momento en todo el puente internacional. Como podemos ver en un contingente policial, Augusto, en este momento ya la Policía Nacional del Perú ha tomado la decisión de reforzar la zona de frontera por la situación y la crisis que viene pasando en el Ecuador. Vemos ahí un gran contingente policial. Vamos a pasar un poco para que conozcan la realidad del Ecuador, porque estamos a unos pocos metros. Si ustedes pueden ver, la parte del Ecuador está totalmente sólido, las tiendas están cerradas, solamente hay un puesto de vigilancia donde hay tres efectivos policiales del Ecuador. Vamos a tratar de conversar con algunos ecuatorianos de esta decisión que ha tomado su presidente, donde realmente ha alarmado incluso la zona de frontera, Augusto, porque esta es una zona comercial tanto para Perú y como para Ecuador. Pero, sin embargo, no hay esa seguridad ni del gobierno ecuatoriano ni del gobierno peruano. Entonces, vamos a ver qué decisiones... ¿Cuál es la opinión de la población? Señora, ¿ustedes son ecuatorianas o peruanas? Peruanas. ¿Ustedes trabajan en el Ecuador? No, sino que no. Venimos de Machala, del doctor. Ah. ¿Y ahora con esta situación ya no van a poder ir a su control a Machala? Sí, porque nos ha dado un poco de miedo. Ajá. ¿Y cómo ha sido la situación en Machala, usted que ha estado allá en horas de la tarde? Bueno, sé, cuando hemos estado allí sacando una psicografía, cerraron el local del... cerraron el local y ya no... nos dejaron adentro en cerrar. ¿Ha habido atentados, disparos en Machala? En Machala, no. Cuando hemos estado, no. No. ¿Se han venido los más...? Sí, lo que más hemos podido. Claro, señora, esa no es la situación que solemos ver a esta hora de la noche en la zona. Sí, lo que estamos viendo, por ejemplo, aquí ya estamos en el lado ecuatoriano, totalmente sólido, hay unas cuantas personas por aquí, unos dos taxis, como podemos ver aquí hay un puesto de vigilancia de la policía ecuatoriana, solamente hay tres efectivos. Es lo más triste de lo que se puede ver, porque este, como vuelvo a repetir, esta es una zona comercial que a esta hora, es una hora pico, a esta hora... Claro. ...muchos comerciantes que pasan al Perú, muchos peruanos también que pasan al Ecuador, pero toda esta situación y el peligro también de este delincuente conocido de alto rango, como le conocen en el Ecuador, Fito, por eso es que la policía peruana ha tomado la decisión de buscar y tener control aquí en Puente Internacional. Lo que sí puedo... Jonathan, es cierto también que, bueno, difícilmente va a pasar este delincuente tan buscado en este momento, José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, que está obviamente en alerta, toda la policía y todos, de ambos lados, para tratar de capturarlo. Lo más probable es que busquen alguna infiltración, si es que quieren entrar al territorio peruano por alguna brecha en la frontera, que sabemos que hay muchas, ¿no? Claro, ese es otro tema también, Augusto, que se debería preocupar el gobierno peruano, porque si bien es cierto, en esta zona, en el Puente Internacional, donde es un pase peatonal, se encuentra ya la policía, pero las truchas, de una u otra forma, están un poco descuidadas, porque la policía no se abastece con el personal que tiene, porque recordemos que no solamente hay que reguardar la frontera, sino también tenemos tres provincias, como es la misma provincia de Tumbes, Contramirante Villar y Zarumilla, ¿no? Entonces, que por cierto, Zarumilla estaba declarado en emergencia hace unos meses atrás. Y yo creo que sería decisión del gobierno si es que respalda a la policía con cierto personal del ejército para que resguarde las trochas, porque por estas trochas sí podría pasar este delito. Por supuesto, necesitan enviar refuerzos, necesitan mayor personal, sobre todo para esas zonas que están más alejadas, no para el Puente Internacional en sí, que suele tener estas casetas de seguridad, suele tener habitualmente personal que resguarda justamente el ingreso, la salida, pero sobre todo en esos extremos a los que haces referencia, en los que, por supuesto, hay que poner la mirada por parte del Ejecutivo y eso es lo que se ha anunciado. Así que vamos a seguir conversando contigo en los próximos días para revisar si se llega a concretar, a ejecutar las acciones que han sido anunciadas y que acabamos de escuchar por parte del presidente del Consejo de Ministros en esta zona de frontera y sobre todo, no en el Puente Internacional, sino en lo mencionado. Muchas gracias, Jonathan. Estamos pendientes de más información desde tu punto. Tenemos que hacer una pausa, Maricel. Así es, nos vamos a la pausa en esta edición central, por supuesto, que vamos a regresar con más información de lo que ocurre en Ecuador, pero también con estas imágenes de lo que pasó aquí en nuestro país, porque delincuentes asaltan a escoltas del hijo de la presidenta Dina Boloarte mientras estaban en los exteriores de su domicilio. ¿Qué pasó realmente? Se lo comentamos en instantes. Además, el Poder Judicial condenó a cuatro años y seis meses de presión, pero suspendida a Kenji Fujimori y otros tras encontrarlo culpable del delito de tráfico de influencia. Su abogado dice que irá al TC para buscar anular la sentencia.